Empezó en lo más bajo del fútbol mexicano y ahora brilla en Italia. Johan Vázquez comenzó su carrera en 2017 con los cimarrones de Sonora en la extinta liga de ascenso. Después de 27 partidos, se iría prestado a Rayados y posteriormente sería comprado por los reyes. Aunque Vázquez tenía futuro, también tenía escasez de minutos, por lo que en 2020 se iría prestado a Pumas para tener más minutos. Vázquez se convirtió en el referente defensivo de Pumas en poco tiempo y logró llegar a una final de liga que perderían ante León. Esto le varía intereses de equipos italianos, siendo el Genoa el que apostaría por él en 2021, pagando 3.5 millones de euros posteriormente por su pase. Vázquez tendría un debut de lujo, anotando un gol al minuto 89 para empatar 2-2 al Zazuolo. Aunque Johan tuvo dificultades para jugar debido a que Genoa contaba con otros defensas para ser titulares, Vázquez no se rindió y hasta ahora ha jugado más de 80 partidos en la Serie A y ha anotado 3 goles en todas las competencias. Una verdadera maravilla.